En el marco de la edición 49 del Festival Internacional Cervantino 2021, el Parque Guanajuato Bicentenario expondrá Joyas Fósiles de Coahuila, del 14 al 31 de octubre. Dicha exposición, sin costo, se realiza en colaboración con la Secretaría de Cultura de Coahuila a través del Museo del Desierto y está integrada por reconstrucciones óseas de especies de dinosaurios y reconstrucciones biológicas de especies como Coahuilaceratops, Critosaurus, Sabinosaurio y el Titanosaurio. Esta muestra integra una explicación gráfica de la era paleozoica hasta la mesozoica, incluido el momento en que aparecen los dinosaurios y los reptiles marinos y voladores, así como réplicas de esqueletos de dinosaurios en escala de tamaño natural, entre los que destacan el Tyrannosaurus rex y el Belafrons coahuilensis, especie que hasta el momento solo se ha encontrado en Coahuila. Adicionalmente, los visitantes podrán ver réplicas de dinosaurios robotizadas, elaboradas con la participación de ingenieros en robótica y de paleontólogos, todo ello en un escenario natural donde se observa la apariencia y la vida de los dinosaurios en México, así como el ecosistema que preexistía con ellos. El Parque Guanajuato Bicentenario abrirá de 11 de la mañana a 7 de la noche el pabellón de la identidad al público en general. TV4 Noticias.